¡Hola amigos! ¿Qué les gusta el anime, videojuegos y cosplay? ¿Qué qué? Con noticias de que regresa el terrible, el peligroso, el villano de villanos, el más peligroso de King of Fighters, Rugal, Omega Rugal, el que siempre nos aplicaba todos los días en vencerlo, porque desde el 94, desde que era chamaco, era peligroso. Con dos apariciones, con traje elegante y no traje elegante, pero sabemos que si te hace el golpe de giro patado, te baja la energía, y si te agarra, te hace la explosión de gala, quita esa fea horrible que aparece ahí. Y bueno, quizás si aparece, existe con maturio, pero aún así es el Omega peligroso que siempre hemos tenido batallando para vencerlo, y buscando maneras de que no nos aplique un golpe letal, y bueno, ¿qué podemos hacer con su bola de Hadouken rarísimo que está ahí? Pero bueno, este es el enemigo más peligroso que hemos enfrentado desde niños, del 94 y todo eso, y ahora vuelve a aparecer gratis, dicen que va a aparecer gratis, sin DLC pack, en este King of Fighters 15. Bueno amigos, esto es todo por ahora, hagan comentarios, suscríbanse en mi canal, pásenla muy bien, sigan venciendo Ruben en el 2002 y el 94, pero en el 2002 todo el mundo quiere vencerlo. Y nos vemos en la próxima noticia, ¡anímense! ¡Suscríbete al canal!